Hola que tal chicos de youtube Bueno esta vez no Vendría haciendo ningún tutorial Ni nada de eso sino que vengo a explicar Algunas cosas que van a pasar En el canal Bueno lo primero que tienen que saber es Bueno antes que nada disculpen por no haber subido video A este canal Pero bueno como podrán notar No es el mismo el que hacen los videos Osea El chico de este canal llamado Noe Me pidió a mi que subiera los videos Ya que el no podía arreglar su acceso root Y pues este se necesita root Para grabar la pantalla Bueno este no será ningún tutorial Ni nada de eso solamente les vengo a explicar Que es lo que va a pasar con este canal Lo que haré ahorita Será subir unos cuantos videos A este canal para que no se queden Sin contenido y podrán ver videos Todos los bueno no se que días Después veremos eso Bueno y pues nada Solamente era eso Si Si pues este Dejenme aquí los comentarios Que quieren Que video quieren que suba Que quieren que les diga Que les enseñe Si quieren que haga un tutorial de Filigrana Si quieren que haga Pues no se cualquier cosa Bueno Este Gracias por su paciencia Y pues nada Hasta la proxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video